Hola YouTube, hoy he hecho una mona de Pascua. La mona de Pascua es un pastel que tradicionalmente lo regala el padrino a sus ahijados el domingo o lunes de Pascua en Semana Santa. Es muy típico aquí en Cataluña, aunque también en algunas otras provincias. Es un bizcocho que se decora con figuras muy diversas de chocolate, aunque una de las más significativas es el huevo. Aunque aquí en Cataluña se hacen figuras de chocolate espectaculares que también se suelen vender solas sin el bizcocho. Y como veis yo he hecho esta sencilla mona casera sin gluten, hecha con almidón de maíz y fécula de patata. Y con una cobertura de trufa hecha con nata de soja. Una mona muy sencilla de hacer, muy nutritiva y como siempre seguidamente os dejo las secuencias de cómo la he hecho. Para hacer el bizcocho voy a utilizar 90 gramos de almidón de maíz. El almidón de maíz que utilizo es este, lo compro en la tienda en la que suelo comprar habitualmente. 110 gramos de fécula de patata. La fécula de patata es esta de la casa Santiberi. 4 huevos. Suelo comprar esta marca, son de un pequeño productor de mi comarca. 11 gramos de levadura sin gluten. Esta la compré en una tienda de dietética que hay en los supermercados del Corte Inglés. Y van en este formato, van 4 paquetes de 16 gramos. 100 gramos de azúcar panela. La azúcar panela es esta, es un azúcar de caña integral. La compro también en una tienda local. 70 gramos de margarina. La margarina es esta, la compro en una tienda local. Y una cucharadita de extracto de vainilla. Esta concretamente la he comprado en una tienda online. He separado las yemas de las claras y primeramente voy a batir las claras con una pizquita de sal. Las batiré a punto de nieve. Las reservaré en la nevera y voy a pasar al siguiente paso. Voy a batir la margarina con el azúcar. Seguidamente le echo las yemas de huevo. Y la esencia de vainilla. Mezclado las harinas y la levadura. Y voy a tamizarla al mismo tiempo que la voy mezclando. Una vez añadida toda la harina ya le incorporo las claras. Aquí tengo el molde mantequillado y enharinado para que no se pegue. Y voy a pasar la masa. Lo voy a hacer en dos moldes. Y ya los paso al horno. Como la masa está repartida en unos 25 minutos aproximadamente, estarán hechos con unos 180 grados aproximadamente y con función de horneado arriba y abajo. Ya los he sacado del horno y voy a dejar que templen. Para completar la tarta voy a hacer una trufa para hacer toda la cobertura del bizcocho. Mezclado con un cacao y con una nata de soja. La nata de soja es esta que la compro en una tienda local. Es de 300 mililitros. Y el cacao es este que también lo compro en una tienda local. Y usaré aproximadamente una cucharada. Y utilizaré almendras. Estas no son compradas. Estas nos las regalan un amigo que tiene un campo. Y están peladas y torradas en casa. Y yo ahora las he cortado, las he troceado. Y me servirán para decorar todo el lateral de la tarta. En medio de la tarta le pondré mermelada. Esta es de Carrefour. Y unos huevos que son la figura más significativa de la mona. Pero hay muchísimas figuras. Para poder elegir. Porque como os he dicho es lo típico de este pastel. Una vez que ya he pulido el bizcocho voy a poner la mermelada. Entre las dos mitades. En el bol voy a poner la nata de soja. Y el cacao en polvo. Y pasaré a batir. Voy a cubrir con la trufa. Voy a poner la almendra. Un detalle también muy significativo son las plumas. Y así se vería esta sencilla mona de pascua. El bizcocho queda muy bueno. Tal vez esta receta en algún momento os pueda servir de referencia. Agradezco los minutos que habéis estado conmigo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!